Se fortalece la infraestructura médica en Guayaquil y se empieza en una labor conjunta el entierro de casi un millar de víctimas por la propagación del coronavirus, luego de pasar por la difícil situación de recoger los cuerpos de las personas contagiadas por distintos lugares de la ciudad. El objetivo que desea lograrse es enterrar casi 100 cadáveres diarios que al día de hoy se encuentran en las morgues de los hospitales y repartidos en siete contenedores refrigerados instalados en los últimos días en Guayaquil. Se ha implementado un sistema para que los familiares puedan estar enterados en todo momento sobre sus seres queridos y su localización, en qué Camposanto y Nicho reposarán sus restos, ya que por un posible contagio el proceso se hace bajo extremas medidas de seguridad. Lastimosamente en la última semana se han recogido más de 1.300 cuerpos, en los domicilios, hospitales y otros en funerarias privadas. Las autoridades encargadas han permitido que a la fecha 146 ecuatorianos hayan tenido un sepelio digno y continúan haciéndolo a diario con cada uno de los hermanos fallecidos. Previendo un número de muertos descontrolado que podría llegar a oscilar entre 2.500 y 3.500, la Alcaldía de Guayaquil ha anunciado la construcción de dos nuevos cementerios, 12 hectáreas en total, donde estarán alrededor de 12.000 tumbas entre los dos cementerios. Serán gratuitos y se convertirán en Camposantos en honor a quienes cayeron durante esta tragedia para que todos sus seres queridos puedan honrarlos. Gracias. Gracias.